Chaco Mare invitó a vivir una experiencia inigualable. Invitados especiales pudieron probar la moto Street 750 de Harley. Hoy se celebra en Asunción el décimo encuentro Harley Club, que es un encuentro que hace 10 años lo organiza el Harley Club Paraguay. Y nosotros lo vamos como representantes de la marca apoyando todos los años. Es un evento para nosotros muy importante. Recibimos carlelos extranjeros, que es muy importante. Y como tienda, como representantes, le damos todo un espacio, que son las meriendas. Para que ellos puedan venir a encontrarse por un lado entre ellos, obviamente les ofrecemos todo lo que es el service. Que es una parte muy importante, puesto que hacen muchos kilómetros y muchos de ellos esperan este tiempo para hacer el service completo, cambio de todo lo que necesitan. Entonces nos preparamos muy bien para recibirlos. Además de esto, tenemos también nosotros lo que es una pequeña invitación a la prensa para que puedan disfrutar y ver lo que es el mundo Harley. Una cosa es que yo les cuente y otra cosa es que vos mismo puedas ver la interacción entre los jarleros, el ambiente que se genera entre un jarlero de Asunción y uno de Brasil, que hoy a lo mejor se están conociendo. Sin embargo, ya generan una suerte de hermandad muy fuerte, que es lo que nosotros aprovechamos y les brindamos el espacio para que puedan encontrarse. Nosotros durante todo este tiempo vamos recibiéndolos acá en la tienda como parte de esa hermandad y esa guía que necesitan. Ellos vienen a Asunción, muchos de ellos vienen durante el año de Asunción y el lugar oficial que vienen, vean de moto, de auto o de avión, es aquí. Carly, como marca oficial, tiene lo que se llama el Hawk, que es un club de motociclismo que también trabaja en paralelo con todas estas actividades para apoyar, para estar ahí. Y nosotros tenemos aquí localizado el Hawk Asunción Chapter, que lo hemos desarrollado hace tres años ya. que justamente ofrece este tipo de actividades, quizá no de este tamaño, porque este ya es un encuentro internacional, pero ya para la gente local. Imagínate que después de esta actividad, de haber visto unas 200 motos en la calle, el lunes todo el mundo va a estar así, que qué hacemos con las motos, que a dónde nos vamos. Entonces ahí vienen los locales a el Hawk Asunción Chapter, hacer actividades de paseo, ir a almorzar a algún lugar y volver, ir a quedarse a dormir en un lugar, algún paseo noctuno, etc. La marca sola de por sí ya tiene un peso muy fuerte y se está consolidando porque se han generado los clientes, se han generado los usuarios. Aquí, si no tenés usuarios no podés hacer mucho. Gracias a Dios la marca genera apasionados por la marca, que pasan de usuarios apasionados, ¿verdad? Y sí, se va afianzando y se va estableciendo. Tal es así que Harley hace dos años lanza una nueva motocicleta enfocada a ampliar este segmento. Lanza una moto que es la Street 750, que busca tomar un segmento que hoy por hoy quizás vean las motos como muy grandes o muy costosas. Entonces lanzan con un precio accesible dentro de la gama, que son 10.900 dólares, motor 750 centímetros cúbicos, pensado exclusivamente para la ciudad. En el 2018, Harley lanzó una gama muy fuerte, pensando también en ampliar este segmento, dando motos muy novedosas, muy atractivas, con innovaciones que quizás otras marcas las tenían, pero Harley se tomó el tiempo y se encargó de hacerlo a su manera. Nosotros les invitamos a todos a venir acá en San Martín 735, casi Lilio, de lunes a viernes. Y los sábados tenemos un desayuno para clientes y amigos y que quieran conocer la marca, que está abierto a todos, para que puedan ver a las máquinas, conversar con el equipo de ventas, ver qué es lo que está buscando. Y seguro que se va a encontrar con un amigo que tiene una Harley que mejor le va a poder explicar él lo que siente por la marca. Nosotros somos de Londrina, de Londrina a Paraná, hasta aquí, a Asunción, acá, son 850 kilómetros. Para nosotros es muy cerca, tenemos amigos aquí atrás, inclusive, de São Paulo, ¿no? Entonces son más que, además de los 850 kilómetros, más 550 kilómetros. Es lo que se dice, ¿no? Sí. Pero en realidad la Harley es una gran bóton, ya fue una porcaría de una moto, pero aún así había muchos aficionados y hoy la Harley mejoró mucho. Tanto es que las personas viajan por el mundo, por la América Latina y toda la América Latina. Hay personas en nuestro estado, hoy, que están dirigiendo a la Alasca, hasta la Alasca de moto. Otros, del Mato Grosso del Sur, aquí, próximo del Paraguay, del estado de Mato Grosso, fueron hasta el encuentro de Daytona, en Florida. Y fueron y regresaron, ¿no? Lo que es importante. Ya estuve aquí, esta debe ser la quinta vez que yo vine a este encuentro en Paraguay. En realidad son muchos amigos, el Paraguay es un país muy receptivo, el pueblo paraguayo. Nuestros amigos, tanto aquí de Asunción, como también de Estado de Guayrá y Ciudad del Este, son las ciudades que nos hemos venido a los encuentros locales aquí. Está muy calor, creo que todos están esperando por una lluvia, especialmente los agricultores paraguayos y también los brasileños, ¿no? Pero está muy bueno, el clima está muy bueno, estivemos en lugares muy agradables aquí en Asunción y, con certeza, retornaremos nuevamente en el próximo año. Es así que llegamos al final de otra edición de Mundo Empresarial. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan todos un muy buen fin de semana. Copetrol cumple 45 años de labor ininterrumpida en el mercado local. Para celebrar esta importante fecha, acaba de presentar su nueva campaña, pensando siempre en el futuro. Este año estamos cumpliendo 45 años, la empresa fue fundada en el año 1973, fue la primera empresa distribuida de combustibles nacional, que surgió en aquel entonces, en competencia con las grandes multinacionales que eran ESO y Shell. Para nosotros, todo un hito, llegar a esta etapa, con muchos logros. Copetrol hoy se constituye en uno de los emblemas más importantes del país. No solamente por su cobertura de estaciones de servicio, sino también por el nivel de venta que tienen. Y esta es la primera actividad que vamos a realizar. Hay una serie de actividades más que vamos a llevar adelante. Hoy se hizo el lanzamiento de un spot publicitario, alusivo a los 45 años, donde proteamos los camiones de cisterna con un diseño especial y bueno, se vienen muchas actividades más. Y agradecemos mucho la presencia de todos los medios, para poder compartir con la gente y el consumidor final, este festejo nuestro que nos pone muy contentos a todos nosotros. El emblemático local de Pizza Hut, sobre la avenida España, acaba de ser reinaugurado. Hoy estamos celebrando la reinauguración de Pizza Hut de España. Como sabemos, Pizza Hut de España es el primer local de Pizza Hut en el Paraguay. Justamente este año estamos cumpliendo 25 años en el país y nada, justamente esto es un acto que da el puntapié inicial a la celebración de los 25 años de Pizza Hut en el Paraguay. Me da la coincidencia que este año Pizza Hut cumple 60 años en el mundo, entonces empezamos a celebrar con esta reinauguración que es nuestro local más, el icono de Pizza Hut, el más representativo de todos. Fue un proceso bastante importante, verdad, donde justamente hoy estamos con 20 locales en el país, verdad, 16 de ellos, si no me equivoco, acá en Asunción, Irán-Asunción y 4 que estamos en el interior, verdad. Hemos desarrollado y hemos consolidado lo que es el Delivery en Paraguay, somos la marca número uno de pizzas y somos la marca número uno en lo que es Delivery, cuando hablamos de la experiencia de Delivery siempre pensamos en Pizza Hut, verdad. Fue un proceso, digamos, que fuimos construyendo, empezamos a abrir los restaurantes, los icónicos, verdad, como El España, Mariscal López, Mola Excelsior, entre otros. Y luego fuimos abriendo sucursales muy enfocadas en lo que es Delivery y Carriado, como son las sucursales de Sacramento, Fernando Lamora, Médicos del Saco. Y eso fue que nos ayudó mucho, digamos, a consolidar la marca acá en Paraguay. Aparte, digamos, que siempre nuestra aposta es el producto, por sobre todo, siempre ofrecer el producto perfecto, verdad, siempre brindarle a todos el mejor servicio del mundo, la pizza calentita, rápida, como tiene que ser, verdad. Y atrás de eso, crear una experiencia con todo el trabajo de marketing que estamos desarrollando. Donde te da gusto sacarse fotos. Ya hemos hoy en día, digamos, las selfies, ya vi que todo el mundo pasa en las selfies cuando el icono Pizza Hut, verdad, entonces, que vengan acá. Es una celebración para nosotros que lo que nuestros clientes vengan disfrutes que disfruten consuman nuestras pizzas con sus familias con sus amigos y la creen un recuerdo para para ellos bueno tenemos una estación de todos nuestros tipos de pizza verdad nuestro sabor de relleno que es la pizza icónica de pizza cup tenemos la chisipos ahora que son con los pops de queso en los bordes verdad también tenemos la pan pizza que es la como dice ahí la casa de la pan pizza que fue la masa gruesa que creó pizza que estamos haciendo un lanzamiento de esa pizza también este este año y nada todos nuestros productos veramos las entradas y bueno también si quieren pueden probar toda nuestra gama de productos como las pastas las ensaladas los calzones a empiezan a hoy en día en contraje todo realmente le invitamos a todos a descubrir el renovado local de pizza casa de españa estamos sobre la avenida españa casi casi tienen delgado a una cuadra de general santos para tener referencia todos los días a partir de la 11 11 am hasta la medianoche y a disfrutar de una experiencia única y compartir con la familia y con la familia o amigos luego del corte te mostramos una experiencia única muy buenas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de mundo empresarial banco atlas presenta la décima edición de expo vino organizada por capro esta décima edición se realizará en talle irán costanera al final esto es un orgullo para nosotros cumplir los 10 años nos lo logra cualquiera y sobre todo 10 años de esta manera verdad porque empezamos chiquitos y hoy ya tenemos una escala tan importante no solamente más de doscientas botellas y vamos a decir vinos que van a ser debutados va a haber mucho más que eso sino que tenemos gente también que viene de afuera que hay gente que va a venir a estar para la presentación de los dinos verdad así que va a ser un evento único no tenemos ninguna charla ni no va a haber nada que sea así específico de de charlas como para los consumidores y compañías sino lo que sí vamos a tener a gente de bodegas de las bodegas de la bodegas en cada uno de los stands que tienen los expositores nosotros estamos teniendo una cantidad limitada por eso que le pedimos a la gente que cuanto más rápido pueda adquirir sus entradas a través de la red etiquetea es mejor para que no haya problemas y estamos teniendo aproximadamente entre mil cuatrocientos mil quinientas personas es lo que se espera la capacidad es limitada de ingreso el resto de la gente del staff de los estafes de la organización y compañía hay todo un movimiento detrás de esto verdad nosotros arrancamos tímidamente pensando que era imponer algo en un mercado que tenía gente muy afín y que le gustaba el vino pero la evolución del vino en los últimos años ha sido absolutamente sorprendente tanto así que nos ha animado a tener dos eventos como capro a lo largo del año que ya empezamos el año ya lo tuvimos el año pasado que tenemos una expo vino que esta es una expo y es bueno aclarar que es una expo de vinos tintos verdad vamos a decir y los otros tipos de bebidas espirituosa vamos decir alcohólicas la hacemos en otro evento que se llama expo drinks and more que ya el año pasado tuvimos la primera edición vamos a tener algunas novedades interesantes por estos 10 años que prefiero que termine siendo una sorpresa y que los amantes del vino acercándose al talle irán costanera que es bueno también recalcar que se hace ahí entonces vamos a tener ahí aprovecho también para agradecer a los oficiantes que sin ellos obvio que este evento sería muy difícil de lograrlo y también a los expositores este año tenemos más de 42 empresas que van a intervenir en de alguna u otra manera en el evento una vez más apoyando la expo vino creo que debe ser el evento el más excel en Asunción con los dos días 100% lleno y para poder disfrutar del ambiente del vino de todos los tipos de vino en un solo ambiente y disfrutar con nuestros clientes de un espacio único exclusivo para todos ellos ya tenemos la experiencia de años anteriores que en la semana empieza el desespero de quien tiene quien no tiene mejor adelantarse esta semana ya ponemos a disposición nuestra sucursal en la venta el beneficio generalmente nosotros ponemos en la ERCO con nuestro stand exclusivo vinos exclusivos solamente para nuestros clientes de alta gama generando el ambiente exclusivo para ellos ahí nosotros al cierre del 2017 vimos que deberíamos seguir apoyando todo el sector gastronómico como expo de la paladar etcétera la expo vino para nosotros es nuestro gran éxito del año ahora hacemos una breve pausa a la vuelta te contamos las novedades de copetrol y pizza hut novedades de copetrol y pizza hut